Hola hermanitas, ¿cómo están? Imagino que ustedes ya han leído Romanos 11, Efesios 1 y Génesis 48. Entonces, de estos pasajes quiero compartir con ustedes una meditación que ha venido a mi mente cuando he leído nuevamente este capítulo de Génesis. Se trata del día en que Jacob, en su lecho ya a punto de morir, manda a llamar a los hijos de José para bendecirlos a ellos también antes de que él muera. Dice la escritura que él ya estaba bastante ciego, que no distinguía muy bien. Y él llama a los hijos de José y le dice a José, estos dos hijos tuyos que nacieron en la tierra de Egipto van a ser míos, son míos, le dice, y míos serán. Y luego, estando en el cuarto, ¿cierto? José había llevado a sus hijos para la bendición. Y Jacob dice, ¿y estos quiénes son? Entonces, José le dice, estos son mis hijos, los que me nacieron acá en Egipto, le dice, antes de que tú vengas a esta tierra. Entonces, Jacob dice, ah, sí, sí, dice, acércalos para que los bendiga. Y se acostumbraba a poner la mano sobre la cabeza de la persona que se iba a bendecir. Si era más de uno, la mano derecha iba en el más importante y la mano izquierda en el menos importante. En este caso, la mano derecha sobre el primogénito y la mano izquierda sobre el otro hijo. Sin embargo, Jacob pone las manos cruzadas, de modo que la bendición principal se la da a Efraín y la otra bendición no tan importante se la da a Manasés. Sin embargo, podemos observar que a pesar de que José se molestó y le dice, padre mío, así no, porque este de acá es el mayor, Jacob le dice, sí, lo sé, le dice, pero este va a ser mayor que su hermano. Por eso he puesto adrede mi mano derecha sobre el menor. Del pasaje podemos ver que ninguno de los dos hijos comentó nada. Tampoco tenemos ningún relato que diga que hubo algún tipo de disputa entre ellos acerca de esta bendición, como la hubo cuando el propio Jacob robó la bendición, cierto, de su hermano Esaú a su padre Esaad, que también se encontraba bastante ciego. Cuando Jacob hace esto, le dice que él no los puede ver bien, sin embargo, después dice, sí, sí, los veo. Posteriormente, él les da la bendición. ¿De qué se trataba la bendición? En el versículo 16, dice que para que su nombre sea perpetuado, recordado, cierto, y se tenga memoria de su padre Isaac y de Abraham. Y al final, en el versículo 20, dice que todo Israel cuando bendiga, o sea, se refiere a todo el pueblo de Israel, porque él mismo era llamado Israel, sin embargo, él hace una profecía y dice que Israel bendecirá en el futuro diciendo, así te haga Dios como a Efraín y a Manasés. Entonces, cuando uno lee a la rápida esto, no percibe la tremenda profecía que hay aquí, pero indirectamente Jacob está representando a Dios. Cuando en el versículo 5, cuando le pregunta a José por sus hijos, le dice quiénes son estos, y José lleva a los hijos y le dice, estos me nacieron en Egipto. Egipto representa al mundo, representa no al pueblo de Israel y representa por otra parte también no al pueblo cristiano. Sin embargo, cuando uno se convierte a Dios, cuando uno lo acepta como salvador, uno viene de la tierra de Egipto, todos hemos nacido en tierra de Egipto y cuando aceptamos al Señor, nacemos de nuevo. Hemos nacido en Egipto, por eso después es necesario que volvamos a nacer. Y Jacob, en este papel representativo de Dios, él dice, estos míos son, refiriéndose a que también de la tierra de Egipto iba a traer hijos para sí, porque dice, estos míos serán igual como lo son Rubén y Simeón, que era el hijo mayor de él, ¿cierto? Nombra a los dos porque Rubén representa al, en este caso a Jesucristo, su hijo primogénito, dice que lo hizo el primogénito entre muchos hermanos. Igual Rubén era el primogénito entre un montón de hermanos. Y Simeón representa a su linaje de la carne, a su linaje israelita. Efraín y Manasé representan a los cristianos de otros pueblos. Acuérdense que Jesús dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil, son de otro redil. Entonces, a eso también se refería, a que dentro de todo el cuerpo de cristianos, de salvados, digamos, dentro de todos los que pertenecen al reino de Dios, están los unos y también están los otros. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos 11. Él dice, pone como ejemplo, un olivo bueno y un olivo silvestre. Y dice que nosotros somos como ramas sacadas de un olivo silvestre e injertadas en un olivo, en el olivo bueno. Pero que esto no debe ser motivo, dice, para que nosotros nos engrandezcamos y nos sintamos especiales o seamos soberbios con respecto a nuestros hermanos que pertenecen al olivo verdadero, se refiere al pueblo de Israel, que no reconoció a Jesucristo en su momento, pero fue por amor a nosotros, para que nosotros podamos conocer y recibir a Jesucristo como salvador. Pero después ellos mismos van a ser reinjertados, pues poderoso es Dios, que así como puede injertar en este olivo bueno las ramas que son traídas de otro olivo silvestre, cuanto más, dice, las propias ramas que pertenecen al olivo van a poder también disfrutar de esta savia. Dice que no nos vanagloriemos y no nos sintamos más que el otro, porque también esa fue la actitud de Efraín y Manasés, ellos no se pelearon ni se discutieron cuando Jacob le dio la bendición, ni porque bendijo a uno más que al otro. Y tampoco tenemos un registro de que los otros hijos de Jacob hayan reclamado porque él los trajo y los adoptó. De este espíritu de adopción es el que encontramos en Efesios 5, donde dice que, Efesios 1.5, donde dice que el Señor, Dios Padre, nos predestinó para que seamos hijos adoptados, para que seamos sus hijos, tal como los otros, también nosotros seamos hijos de él. Es bonito, ¿no? Y en estas fechas de fin de año y fechas de cumpleaños de él y de la señora Mónica y de otras personas que conozco, pensando yo en cuál es un bonito deseo para decirle, porque normalmente decimos feliz cumpleaños, que lo pases bien, que se te cumplan todos los deseos, sin embargo aquí hay una bendición que es hágate Dios como Efraín y como Amanacés. Qué más bonito que nosotros podamos desear esto para nuestros hijos, para nuestra familia y para la demás gente, para aquellos que deben aún convertirse, aún llegar al conocimiento del Señor. Las invito entonces para que podamos orar a Dios y decir, presentándole al Señor a todas las personas por las cuales nosotros oramos y deseando para ellas que Dios haga con ellos así como hizo con Jacob, con Efraín y Amanacés, que los adoptó y los hizo hijos suyos y los trajo a su regazo y los bendijo con toda bendición espiritual. y les dio también la misma porción que a sus hijos los otros, los que eran sus demás hijos de su matrimonio original, digamos, si bien tuvo hijos tanto con Lea como con Raquel y con las dos siervas, aún así todos esos eran hijos directos de sangre de él, pero estos otros hijos que eran los hijos de José nacidos en tierra de Egipto, no eran sus hijos, pero él les concedió el mismo privilegio y los hizo hijos aunque habían nacido en una tierra como la tierra de Egipto. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, seguramente el Espíritu Santo les dará a conocer a ustedes mucho más de lo que yo puedo expresarme en este momento. Ustedes son estudiadoras de la Biblia, estudiosas de la Biblia, lectoras de la Biblia y sin duda pueden pensar en estos versículos que les he dicho y pueden llegar tal vez a conclusiones mayores que las que yo les estoy dando en este momento. De estos versículos hay muchas otras enseñanzas que podemos sacar, pero se me haría largo el video para hablarles acerca de la actitud entre Efraín y Manasés o por ejemplo, piensen por qué Dios permitió que Jacob le diera esta bendición a Efraín y Manasés sabiendo por la historia que está relatada en crónicas y en los libros de reyes de que Efraín iba a ser ocasionador de división en el pueblo de Israel en el futuro que de Efraín iban a salir los reyes más malvados y perversos tres reyes que corrompieron a Israel que dividieron y separaron a Israel para siempre sin embargo en su misericordia Dios lo permitió porque esto era un ejemplo también de lo que yo les estoy diciendo ahora de la adopción a la que hemos sido llamados la cual no hubiera podido existir si todo lo demás hubiera funcionado bien y otras lecciones que podemos sacar piensenlas ustedes lean los versículos y Dios les bendiga las quiero mucho que se lo demás no lo demás no lo demás no lo demás Gracias.